Hola a todos, soy Kurokeos, que sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Fortnite En esta ocasión les traigo una victoria, pero una partida impresionante, con victoria, con bóveda, con todo Los dejo con el video, ya no les hago más spoilers, los dejo con el video Y antes de comenzar, si me pueden ayudar con el código Kuro, YouTube, en la tienda de Fortnite, se los agradecería muchísimo Y como que últimamente no me ha ido muy bien que digamos en las partidas, en serio, no me ha ido nada bien Por más que intento sacar algo interesante o algo así por el estilo Se me complica, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Y con esta nueva zona, en serio, está muy complicado, de hecho está medio bugueada Me imagino que pues las texturas deben de tener algo por ahí, un arrocito o algo así por el estilo Así que pues bueno, vamos a intentar, a ver, vamos a lanzarnos una única ocasión para ver qué es lo que nos trae esta zona Vamos a ver si podemos llegar a la bóveda, el individual, no sé, siento que yo, que es una meta muy, muy optimista Aventarse algo así, pero bueno, o sea, no, 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 no hay que descartarlo nunca Ahorita agarramos un poquito de materiales en lo que ya se están dando de catorrazos en la zona Ya estuvimos probando, por ejemplo, la escopeta pesada en su momento Y está bastante, bastante, pues bastante cool Realmente está bastante, bastante interesante Así que pues bueno, ahí tenemos varios enemigos que ya se están dando en toda la torre A ver, vamos a ir para allá, vamos a agarrar un poquito de materiales Deslízate, 300 metros Tenemos un par de desafíos, tenemos un par de desafíos Así que pues bueno, también sería cuestión de irlos haciendo poco a poco Yo creo que un poquito más de material no nos quedaría nada mal Ahí estamos Y, oh, un rifle de asaltos de modelo 7 Este de aquí me agrada muchísimo, mejor que todos los demás Ahí está, que se sigan disparando Que se tengan disparando los sujetos y vamos a ver nosotros qué onda Ahí estamos, vamos poco a poco, vamos poco a poco Que estoy escuchando cada disparo, en serio, cada disparo que estoy escuchando por aquí A ver, vamos a cambiar, por ejemplo, esto Esto por esto Esto así, esto así, esto así Algo tal que así Vamos a ver dónde está toda la, ahora sí que dónde está toda la peña Toda la gente A ver, tenemos un bot por allá Y por allá Ahí tenemos un sujeto Ahí tenemos un sujeto Ahí tenemos un sujeto De hecho, pues está por esa zona Voy a agarrar una escopeta Porque sí que nos va a hacer falta una escopetita Y nos va a hacer falta también algo de escudo Que con eso ya estamos del otro lado Uno Dos Tres Cuatro Uy, 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 uy Me interesa más saber en dónde están las personas, eh Me interesa más Uy, están tratando de eliminar el sujeto principal, eh Vamos así, ya Podemos sacar algo de interés ahorita Podemos sacar algo de interés Cuidado con ese sujeto Cuidado con el sujeto este Uy, uy, uy Bueno, este compañero me cayó bien gordo, eh Uy, 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 Pues ahora sí que vamos con cuidado Vamos con cuidado porque tenemos aquí un poco de todo, ¿eh? Un poquito de gente, un poquito de... De sujetos Uy, 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 uy Ahí está, muerto Bien, 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 bien Tenemos otro compa por aquí, ¿eh? Ahí está Así que lo que podamos Lo que podemos hacer Está de lujo Ahí tenemos un sujeto Necesitamos un poquito más de vida Necesitamos un poquito más de vida Porque si no nos van a acribillar aquí Horrible, horrible, horrible Tenemos un sujeto por ahí atrás Bueno, tenemos muchos sujetos De hecho, tenemos muchos sujetos y tenemos muy poca vida Que eso es lo feo Ahí tenemos un cofre, con esto nos podemos curar un poquito Vamos a ir a la bóveda A lo mejor ya hay algún sujeto que Que está intentando ir a la bóveda Y podemos sacarle un poquito de proyección Nada más nos curamos, ahí tenemos unas hojas Bastante bien Bien, 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 bien Podemos sacar algo de interés Podemos sacar algo de interés Ahorita nos vamos a las bóvedas Para ver si de pura casualidad encontramos algún sujeto por ahí Ya viene alguno que de seguro fue a lootear y toda esa onda No, no falta, o sea, no falta No falta el compa que fue a lootear Y ya después aquí Aquí se viene a ser el héroe A ver, bueno, vamos a intentar sacar algo de interés Ahí estoy escuchando un par de disparos Ahí estamos Bien, bien, bien sujeto afuera Escopeta automática Tenemos otro subfusil Este por ejemplo me agrada más que lo que llevamos Esta escopeta me la quedo Cargamos todo lo que podamos Cargamos todo lo que podamos Y ahorita vamos a ir a la bóveda A ver si nos dejaron algo o algo así por el destino Porque les digo que hay bastantes cosillas, eh Ah, se fue un sujeto Se fue un sujeto por ahí Se fue un sujeto por ahí Vamos hacia la bóveda Porque al parecer Ya eliminaron el compa este, eh Ya eliminaron al principal Ahora sí que el principal enemigo Se llevaron todo Y según yo recuerdo Estaba por Estaba por aquí ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? Según yo estaba por esta zona Sí, por ahí está la bóveda Vamos a eliminar estos compas Muy poquito daño, eh Muy poquito daño les estoy haciendo Y eso es que con la escopeta esta Se supone que debemos hacer un poquito más de daño Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Voy a revisar si ya se llevaron las cosas Que lo más probable es que sí Ya se llevaron todo lo que estaba por aquí Porque ya no veo nada Que para ser la primera vez que sobrevivimos a este lugar No estuvo tan mal, eh O sea, no estuvo del todo mal Aquí debe estar cerca la bóveda Al parecer se llevaron nada más El rifle de asalto este Pues más bien el Su fusil de aguijón Y no se llevaron nada Sí, se están dando como que Por allá Vamos a Vamos de chismosos Así que no No tengo muchas esperanzas, eh No tengo muchas esperanzas Porque sí La situación está muy Muy complicada en esta En esta zona Pero bastante Bastante, bastante compleja Así que pues bueno Ahí tenemos un sujeto Es lo único que sé Que tenemos un sujeto por allá Se está viendo Se está viendo Se está viendo Se está viendo Oh, aquí está el jefe Uy, aquí está el jefe Aquí está el jefe Aquí está el jefe Y gracias a este compañero Pues aquí nos estamos Aquí nos vamos a morir los dos Aquí nos vamos a morir los dos Aquí nos vamos a morir los dos Si no sale Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Uy, me va a eliminar Me va a eliminar Me va a eliminar Uy, uy, uy Necesito algo con que curarme Necesito algo con que curarme Necesito algo con que curarme Uy Uy ¡Ay, ay, 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 ay! ¿En dónde está este combat? Mínimo, mínimo, me voy a ir, me voy a ir abriendo las cosas Me voy a abrir abriendo las cosas, me voy a abrir abriendo las cosas Eh, me voy a morir, me voy a morir, sí, me voy a morir Lo más seguro es que me muera aquí Lo más seguro es que aquí me muera, lo más seguro es que aquí me muera Eh, sí o sí me voy a morir, sí o sí me voy a morir Necesitamos algo con que curarnos Bueno, tenemos unas benditas, por ejemplo, podemos dejar esta de momento Vamos a curarnos con lo que podamos Así que no nos toca más que trabajar así No nos toca más que trabajar así Y ahora sí que hay que manejar con lo que tengamos Hay que manejar con lo que tengamos Necesitamos sí o sí entrar ya al tema de esa bóveda Sí o sí necesitamos ahí las curaciones que pueden tener en esta bóveda y toda la onda Así que pues bueno, vamos rápidamente Creo que es la primera vez que sale bien aquí la situación Aquí nos vamos, pero corriendo O sea, nos vamos corriendo Aquí aún está quitando de uno en uno Así que pues no está tampoco tan mal 59, sí, está quitando un poquito Está quitando un poquito, ahí estamos Pues tenemos un poquito de todo Tenemos un poquito de todo Vamos a ver si nos da alguna cura o algo así por el estilo Uy, de lujo Esto de aquí nos sirve Vamos a tirarlo Para que nos vaya a curar algo Ahí estamos Tenemos un botiquín grande De lujo también De lujo, de lujo, de lujo, de lujo Y a ver si salimos A ver si salimos de aquí A ver si salimos de aquí A ver si salimos de aquí Yo espero, o sea, yo espero con todo mi corazón Poder salir de esta zona Victorioso y toda esa onda, eh Ahí estamos Vamos a abrir esto de aquí Tenemos la pizza ¿Cómo voy a llevar la pizza? No, me quiero la pizza Quiero llevarme esta pizzita Vamos a abrir todo aquí Ahí estamos Escopeta mejor de la que tenemos Muy bien Nos la llevamos Y nos vamos a llevar también Ese arma pesada Que encontramos por ahí atrás Tenemos algo aquí Vamos a seguir agarrando todo lo que podamos Creo que es la primera vez Que nos sale también Una Pues sí, una situación Tenemos la pizza Con eso ya estamos del otro lado también Vamos a tirarnos los splashes Por ejemplo Para Terminarnos de curar Ahí estamos Y nos vamos a llevar también En lugar de esto Nos vamos a llevar esto Y listo Con esto Vámonos 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 corriendo Vámonos corriendo Vámonos corriendo de aquí Vámonos corriendo de aquí Que salió bien O sea, hasta cierto punto salió bien Uy, 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 uy Que ya empiece la zona de nuevo Y esta Ya va a empezar a quitar más Así que pues bueno Ahí estamos Nos lanzamos Lo bueno está Que conseguimos Bastantes cositas, eh Conseguimos un loot Bastante decente Un loot bastante bueno Bastante, bastante bueno A mi punto de vista A mi parecer A todo, todo ello Vamos a tener que pasar Por tilter Y vámonos por allá Creo que es la primera vez Que limpiamos esta zona Ya con haber limpiado aquí En serio Se los juro que yo ya Yo ya me doy por Yo ya me doy por servido A ver, eh Pues haber Sí, pues haber limpiado Esa zona Yo, yo, yo Ya estoy del otro lado Yo ya estoy contento Yo ya estoy feliz Yo ya estoy a gusto Ahí estamos Ahora sí que pues Nos vamos a ir a base de estos A base de puro lanzador Entonces sí nos vamos a ir A base de puro lanzador Nos vamos a tener que ir Tenemos algo para disparar Para hacer spam Ahí a las construcciones Y toda esa onda Y pues ahorita Vamos a ver si podemos lanzar Sí, vamos a comer una rebanada Ahí estamos Ahí está Vamos a tomar una rebanada Uy, tomamos una Uy, tomamos otra Ahí está Creo que es lo máximo Que nos podemos llevar Vamos a construir rápidamente aquí Ahí está Y con esto ya nos vamos Uy Uy, uy, uy Lo que he estado sufriendo, eh Lo que sufrí aquí Ahí se están disparando Ahí veo que se están disparando Algunos compas Eh, pues posiblemente Sería buena idea ir, eh Sería buena idea ir Ahí hay un botsito O sea, se está peleando Con esos bots Me imagino que el compa ese Se está peleando Con algún botsito O algo así por el estilo Algo debe de sacar Algo debe de haber sacado ahí De interés Sí, estoy viendo el choqueto Este que va corriendo, eh Viene corriendo Y ya estamos en zona Nosotros ya estamos en posición Vamos a tratar de recibirlo Por aquí A ver si podemos sacarle Algo un poquito de daño O algo así por el estilo Ahí va en este coche Ahí está Un poquito de daño Un poquitito de daño Nunca le... Ahora sí que no le cae nada mal A nadie ¡Uy, uy, uy! Vean desde dónde me disparan, eh Vean desde... Vean desde dónde me disparan Los enfermos esos Desde hasta allá Desde hasta allá Tienen la puntería certera De poder dispararte, eh Pero vean, vean Vean con la precisión Que disparan Yo sinceramente No tengo tan buena puntería, eh Yo si no tengo nada De buena puntería Por ahí Ahora vamos a tirar al compa Ya me cayó O sea, ya me cayeron Gordisimos algunas personas Ahí tenemos un sujeto que está saltando Vemos muchos sujetos disparándose La zona, tenemos que pasar Por toda esa zona de ahí, pues vamos Vamos moviéndonos No queda de otra ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! El spammer, el spammer El spammer Ahí estamos, ahí estamos Que siga, ahora sí El spammero es, el spammero es Estoy a punto de morirme, uy ahí está yo Estoy a punto de morirme, estoy a punto de morirme Uy 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 Necesito vida, necesito como curarme Necesito con que curarme, necesito algo con que curarme Necesito algo con que trabajar Necesito algo con que trabajar sin que me maten Pollito, discúlpame, necesito tu carnita Uy, 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 uy Necesito carne de pollo Necesito cómo curarme Así estoy muerto Estoy más muerto que nada Aquí ya Soy un cadáver andante Soy un cadáver andante, pero mínimo limpiamos esa zona Tenemos 5 eliminaciones y cosas así por el estilo Así que pues estoy orgulloso de lo que sacamos En esta partidita, aunque me terminen Eliminando Así que pues puedo estar orgulloso de lo Logrado en esta ocasión Puedo estar bastante, bastante orgulloso porque si Si sacamos cositas, eh Si sacamos cositas de interés, nada más que pues ahorita El destino pues así que con cules y toda esa onda Pues no, no me sonrió No me sonrió, no me sonrió Si encontramos aquí una fogata Ah, miren, ahí está una fogata, aquí tenemos algo para curarnos Pues a lo mejor A lo mejor no está de todo perdido, eh A lo mejor no estamos de todo perdidos Si nos dieran, uy Es decir, si nos dieran algo, unos escudos O algo así por el estilo, estaríamos del otro lado Estaremos del otro lado porque aquí estoy muy expuesto Pero muy, muy, muy expuesto ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame A ver, compa, necesito que usted me dé Obvio, necesito que ese compa me dé un poquito de munición, eh Ahí está Pues más que munición, necesito que me dé un poquito de curas No sé si este compa traía curas o algo así por el estilo Es decir, que traje a curas ¿Tiene algo para curarme? Sí, me merece la pena que nos alentemos aquí Nos llevamos todo esto, nos llevamos todo esto Nos regresamos a la zona Ya está quitando muchísimo la zona, eh Ya está quitando muchísimo, muchísimo la zona Pero tenía de estos refrescos que nos va a curar Así, al por mayor Así que pues estamos del otro lado Vamos a cargar todas las armas que tengamos Quedan cuatro personas y yo nada de escudos Esto cargado Uy, 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 en serio ya puedo estar orgulloso yo Yo ya puedo estar muy orgulloso de los resultados en esta partidita Porque sí sacamos bastantes cositas de interés O sea, sí sacamos la bóveda Eliminamos algunos cuantos sujetos Yo estoy, ya estoy contento yo En serio, yo estoy contento con los resultados Me haría falta un poquillo de escudos para estar del otro lado Pero bueno Ahora sí que nos dicen que no se puede pedir muchas cosas, ¿no? No se puede pedir todo aquí en la vida Y pues eso es lo que me, ahora sí que eso es lo que me tocó a mí A lo mejor aquí, de fuera casualidad Si encontramos un escudo Estamos del otro lado, eh Si encontramos un escudo Se están peleando por ahí atrás Ese es el detalle Ese es el detalle Que si no tenemos algo para, para escudos o algo así Eso es lo complicadito ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Ay! 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 ¡Ay Hay unas compas que se están disparando por aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pues vamos a hacer lo posible para hacer un poco de daño Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien Y queda nada más esta compa de aquí arriba ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y con bóveda y todo, ¿eh? Y con bóveda y todo, y con bóveda y todo ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Oh! Creo que hasta esto ha sido la mejor partida que he tenido en la historia La mejor partida que he tenido en la historia Muy bien, muy bien, estoy contento, estoy contento y orgulloso de lo que salió Estoy contento y orgulloso de lo que salió Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Este lo van a ver el viernes El miércoles pues van a ver ahí lo complicado que fue estar en la zona Hace un par de días pues vieron eso y ahorita pues esto, miren ¡Chulada! ¡Chulada de partida! Ya ni vi cuántos eliminamos Ocho personas eliminadas Con bóveda, con todo Disparos, escopeta pesada ¡Nos vemos en partida! Ahora sí estoy contento, estoy contento O sea, esto se merece un like, así que pues muchas gracias Y bueno, eso sería todo por el día de hoy Espero les haya gustado, les haya entretenido el serie Yo estoy muy contento, muy, muy, muy contento Porque literalmente yo estaba como Pues vamos a grabar una partida, a ver qué sale Partida que grabamos, partida que vamos a la zona Partida que ganamos, muy bien, muy bien, muy bien Estuvimos a contrarreloj, estuvimos enfrentándonos al sujeto Sacamos su fusil mítico Estuvo chula, estuvo muy chula, muy chula, muy chula Tuvimos eliminaciones, por ejemplo, con escopeta pesada Tuvimos eliminaciones con lanzagranadas Que también tiene mucho que no ocupábamos Así que estoy muy contento por ello Espero les haya, en serio, espero les haya gustado Igual, si me pueden ayudar con el código CURO En la tienda de Fornes, se los agradeceré muchísimo Si me pueden mandar una captura por ya sea por Discord Por Instagram, por Twitter Se los agradeceré también porque me gustaría también agregarlos aquí Al final de los videos Como parte del agradecimiento Así que si ocupan el código Por favor, saquenle una captura de pantalla Y estarán apareciendo en los próximos videos Ahora sí, que tengan una excelente tarde Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el apoyo No se olviden que tenemos Twitter Ahí estamos también constantemente en directo todos los días Reaccionamos a videos Estamos ahí un poquito, un momento spam Pero bueno, les mando un abrazo enorme Que tengan un excelente fin de semana Porque esto lo están viendo en viernes Así que tengan un excelente fin de semana Y muchísimas gracias por todo Cuídense mucho ¡Adiós!